Gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias a todas sus facilidades que nos han dado para que se pongan a cabo este evento. Sabemos que se deja claro que esta universidad realmente tiene un compromiso con la sociedad. Nos acompañan para la inauguración el licenciado Jaime Cárdenas, el maestro Ernesto Arechida, que es el encargado de la Secretaría General de la Universidad, y el estudiante Julio Galán, que es estudiante de Tahuatlán y Estudio de Derecho. Para comenzar, primero el maestro Ernesto nos va a dar unas preguntas. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A nombre de nuestra comunidad universitaria, a nombre de nuestros trabajadores, estudiantes y profesores, y a nombre del doctor Enrique Luce, director de esta Casa de Estudios, agradezco su presencia el día de hoy para dar con general impulso a un debate que sin lugar a dudas se refiere a asuntos estratégicos para nuestra noble nación adolorida. De manera especial quisiera agradecer a los organizadores, jóvenes, la mayor parte de ellos, hombres y mujeres que integran las redes universitarias, conscientes de la necesidad de abrir la discusión, de mantener en el espacio público un diálogo, más que necesario, para pensar de manera crítica, analítica, lo que la denominada reforma energética representa para el presente y el futuro de este país. Contaremos aquí con la presencia de destacados especialistas que desde sus diversas disciplinas seguramente podrán ilustrar y ofrecer argumentos de fondo para la reflexión y sobre todo para la decisión política que nuestros representantes populares deben tomar sobre este asunto. En la invitación que han preparado para convocar este foro y que nosotros compartimos, los integrantes de redes universitarias han sido muy claros al señalar las premisas que motivan este acto. El derecho a la información, el derecho a la discusión, a la libre contrastación de las ideas, el derecho a ser consultados y el derecho nuestro como ciudadanos y ciudadanas a exigir a nuestros diputados y senadores que escuchen primero, que sean sensibles a las ideas, a las concurrencias, a las alternativas, antes de legislar en un sentido que pudiera ser contrario a las necesidades nacionales y a la voluntad de nuestro pueblo. Conscientes de ello, los integrantes de redes universitarias han extendido la invitación para que se presenten aquí a debatir de manera bien y franca tanto funcionarios públicos como legisladores y representantes de los distintos partidos políticos. También ellos y ellas, si deciden venir, serán bienvenidos en el ámbito del respeto a la libre discusión de las ideas que debe garantizar toda institución universitaria. Esperamos sinceramente que este residuo sea el espacio idóneo para llevar a cabo este debate. Nuestra ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Cristo señala categóricamente esa obligación de fomentar la diversidad, la discusión y el diálogo para desplegar así un espacio de libertad académica y pluralidad de pensamiento donde no tienen cabida el adotricamiento, la manipulación ni el pensamiento único. En ese espíritu deseamos que se realice el intercambio de ideas y opiniones que estamos habiendo el día de hoy, en continuación de un esfuerzo colectivo, en voces múltiples se ha pronunciado en torno a este que sin duda es uno de nuestros grandes problemas nacionales. Como universidad, es nuestro deber social involucrarnos en la discusión de temas trascendentales que nos incumben a todos y a todas, temas donde está cifrado el presente y el futuro de nuestro país y de nuestros jóvenes y nuestras lindas. Con el fin de dar la mayor difusión posible a este evento, la coordinación de comunicación y la coordinación de informática han dispuesto todo lo necesario para transmitirlo en vivo a través de internet abierto, procurando así que aquellas personas que no pudieron venir a este lugar vean y escuchen lo que se discute aquí. Habrá también la posibilidad de que realicen preguntas vía chat, de tal suerte que podamos así enriquecer el diálogo. La Liga, la Liga Electrónica, ya está disponible en la página institucional de nuestra universidad. Aprovechando el marco de este debate, quiero anunciar que próximamente tendremos aquí un debate acerca de la reforma educativa y de otras reformas estructurales que como se ha demostrado en estos días, son también asuntos centrales de nuestra nación que merecen ser debatidos a profundidad. Permítanme recurrir aquí al poeta jerezano Ramón López Velarde, quien en uno de sus famosos versos dedicados a la suave patria, le decía El niño Dios, escrituró un vistazo, y los veneros del petróleo, el diablo. Aludir a estos versos no tiene nada de original. Han sido utilizados una y otra vez por autores que de una u otra forma han reflexionado acerca del problema del petróleo y de la reforma energética. Quizá en nosotros tienen beso todavía la memoria infantil y la que la suave patria se fijó como uno de los textos fundamentales de nuestra poesía nacional y por ello recurrimos a esta poesía nuevamente. Pero vale la pena la reiteración, pues no por muy utilizados, estos versos dejan de ilustrar bastante bien la situación. El petróleo como obsequio del diablo. Los versos del poeta no deben ser interpretados como las palabras de un provinciano conservador que reniega de lo nuevo, sino como la conciencia crítica del escritor que en aquellos años convulsos del México revolucionario observaba el temprano pero acelerado crecimiento de una industria que por entonces estaba controlada plenamente por compañías de capital extranjero, británico y estadounidense. Nada bueno sería el poeta en aquella explotación hecha casi sucesivamente a beneficio de intereses urbanos. Desde entonces y hasta la fecha, el oro negro representa la materia de nuestra movilidad inconclusa, la promesa siempre incumplida de que ahora sí daremos, de que ahora sí haremos parte de las naciones que están en la cima del concierto mundial, de que ahora sí este cuerpo de la abundancia rendirá los frutos que larguamente han esperado sus hijos e hijas para vivir en paz y prosperidad. De todas las promesas formuladas de una y mil maneras en torno a los beneficios de ser una nación rica en petróleo, quizá nada más de lo memorable de todas, por patética y absurda, haya sido aquella que pronunció José López Portillo en el sentido de que ante algún petrolero, los mexicanos y mexicanas tendríamos de ahora en adelante que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Aquel teatro de petrodólares y proyecciones geométricas de explotación y exportación de petróleo se derrumbó de manera esteritosa en corto tiempo para dar paso a una crisis que hasta el día de hoy no ha concluido. Entonces se inauguró también la era de las reformas estructurales, a menudo pensadas no desde un marco nacionalista, sino desde la óptica de organismos internacionales de crédito y de industrias transnacionales que buscan optimizar al máximo la ganancia por encima de cualquier otro propósito. Así llamada en la reforma energética, que será objeto del debate del día de hoy, forma parte de ese momento vigente todavía, así como de ese conjunto de reformas de orden estructurales. Es la época del denominado neoliberalismo que ha venido a cuestionar y ha modificado ya varios de los principios nobles que inspiraron a los constituyentes de 1917, al momento de redactar la carta magna que tenía obligación de sintetizar los resultados de una lucha cruel, fratricida, que fue nuestra revolución. Sustituto oscuro de la brillante plata colonial, el petróleo es símbolo y elemento central de nuestro ingreso a la fase neocolonial del mundo. Dominada en primer término por Gran Bretaña y luego por el norte revuelto y brutal que nos desprecia, como bien calificaba José Martín, a los Estados Unidos de Norteamérica que amenazaban por igual a Cuba que a México y a la totalidad de nuestra América. El petróleo es ciertamente un motivo central de la reforma energética, pero no debemos olvidar que la denominada reforma energética también involucra la gestión eléctrica, donde ya se ha avanzado bastante en el camino de una reforma estructural, que por una parte extinguió de manera autoritaria a una compañía de luz y fuerza y por otra reformó la Comisión Federal de Electricidad para convertirla, como dice su esdobo el publicitario, en una empresa de clase mundial. Sus usuarios, lo sabemos, se han quejado en el mundo de que el servicio no mejora mientras los recibos registran un desmesurado aumento del precio que no tiene ningún paralelo con los supuestos beneficios prometidos. En fin, lo que habrá de discutirse acá tiene que ver con el modo en que debemos concebir nuestros recursos naturales y el carácter que le debemos dar a las empresas que se dediquen a explotarlos, así como los planes a futuro para hacerlo del mejor modo posible, cuidando de no agotarnos, cuidando el medio ambiente y en el mayor beneficio posible para los mexicanos y las mexicanas. Deberá pensarse si consideramos a las industrias de la energía como estratégicas y de ser así, cuál es el sentido que deben tener para el desarrollo presente y futuro de nuestro país. Asimismo, como se puede ver en el programa, esta compuesta de reforma energética será pensada, entre otras ópticas, desde la historia, justo para dar la densidad histórica, ahora que al parecer, si juzgamos por lo que vemos en la televisión y escuchamos en el radio, todos somos carmenistas. Y el TAPTACAR nos inspira hipotéticamente todo el conjunto de medidas que desde el gobierno federal se proponen dentro de la llamada reforma energética. Casi como un poco de magia o un perfecto malabar histórico, una etapa histórica asignada por el nacionalismo es convertida ahora en justificación para poner a disposición de manos privadas a mayor parte extranjeras los recursos energéticos. En fin, no los entretengo más, yo mejor me detengo a todos. Y debo dar mis opiniones muy particulares que tengo sobre este asunto para dar paso a los expertos y las expertas que sí conocen a profundidad el tema. Lo agradezco por su atención, agradezco la presencia de Jaime Cárdenas y nuestros queridos compañeros de redes universitarias que han organizado este evento y pues quisiera con estas palabras ya votar por un abogado formalmente el debate sobre la reforma energética. Agradecemos mucho al maestro Ernesto Arechica por estas palabras que nos dio. Qué bueno que las universidades se presenten como ese espacio de debate sobre los temas más importantes de nuestro país, que como universitarios podamos dar posicionamiento de esta reforma energética. Este día precisamente es lo que queremos proponer, poner a la violencia de debate algo tan importante para todos nosotros porque nos va a afectar y qué mejor hacerlo por razones, por argumentos, como una confrontación de ideas plural. A continuación, nuestro compañero Rodrigo Callado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas nos va a leer un pronunciamiento, un posicionamiento por parte de redes universitarias acerca de este debate público de la reforma energética. Debate público sobre la reforma energética. Debate efectivo no imposición. El debate es organizado por estudiantes y académicos de varias universidades que participamos en redes universitarias y por universitarios en el individual preocupados por la falta de discusión y análisis sobre la reforma energética. En el ambiente se percibe la idea de que nos quieren imponer una reforma sin tomarnos en cuenta que el oficio de dialogar, de buscar los consensos ya no existe para este gobierno. Es por eso que el papel que podemos jugar los universitarios en estos momentos es de la mayor trascendencia. Las universidades públicas tienen que recuperar su lugar en la historia como el corazón crítico de una nación. Hoy más que nunca se requiere de la crítica y del licencio de las ideas y propuestas que a diario se generan en nuestras escuelas. Hoy más que nunca es necesaria una universidad de puertas abiertas a los grandes temas nacionales. Por eso agradecemos a las autoridades de la UACM que nos permitieron realizar este debate en sus instalaciones. Hemos convocado al gobierno federal, partidos políticos, investigadores y estudiantes a realizar este debate sobre la reforma energética porque consideramos que una discusión tan importante para el futuro de nuestra nación no pueda defenderse a espaldas de la población. Plantear un debate público es exigir que se respete nuestro derecho a la información y que la discusión sobre el tema sea de frente a la nación con argumentos y con la posibilidad de contrastar las distintas propuestas que hay en torno a la reforma energética. De nuestra parte se han hecho todos los esfuerzos para garantizar un debate plural. Se han entregado invitaciones a las siguientes personas. El licenciado Pedro Joaquín Cómpuez, secretario de Energía. A los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PT, Partido Verde. En el Senado de la República, el licenciado César Camacho Solís, presidente del CEN, del PRI. Para participar en las diferentes mesas de trabajo. También se invitó Enrique Cragas y Héctor Aguilar Camina a debatir sobre historia y alzado cárcel. El único que aceptó la invitación fue el senador Manuel Barlet, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo. Al parecer a la clase política de nuestro país le incomoda debatir cualquier cosa con la comunidad universitaria. Tienen temor a que la gente los cuestione. De nuestra parte, les garantizamos un debate respetuoso y con argumentos. Por ello, en cada mes hemos invitado a académicos y especialistas en los temas. También teníamos preguntas que nos fueron llegando de la gente. Por ejemplo, para el secretario de Energía, licenciador Pedro Joaquín Cómpuez, un académico que quería preguntarles si sabía lo que era la renta petrólea. Los estudiantes hacemos un llamado al gobierno federal y a los senadores y diputados a no legitar el vapor y a consultar a sus electores en torno al tema. Hoy tienen la oportunidad histórica de abrir el debate a la nación, de generar los consensos, de tomar en cuenta los distintos puntos de vista que hay y de escuchar a los expertos a la academia. También tienen la opción de traicionar a la patria y de imponer una reforma energética sin apoyo a la población. De nuestra parte, hemos decidido insistir en la urgencia del debate plural de la apertura de los medios de comunicación a la discusión. Como estudiantes, escuchamos en el informe de Enrique Peña Nieta el llamado a hacer historia o de construir una historia de éxito. Le decimos que también hemos decidido hacer historia, pero la nuestra se basa en honrar a la generación que en 1938 expropió el petróleo y queremos pasar a la historia como la generación que hizo posible que el petróleo siguiera en manos de los mexicanos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues estamos inaugurando este debate público sobre la reforma energética. Explicarles un poco la dinámica de cómo se va a dar este debate público. Se ha dividido en cinco mesas de trabajo. La primera mesa que ahorita vamos a dar paso es acerca del marco legal de la reforma energética, la modificación a los artículos 27 y 28 constitucionales. Posteriormente vamos a tener la mesa 2, que va a ser geopolítica y petróleo, en donde nos van a estar acompañando el doctor Víctor Flores Odea, el ingeniero Jiménez Espriu y la doctora Claudia Sheinon. Cabe destacar que para esta mesa le invitamos de manera especial al licenciado Pedro Joaquín Colwell, que actualmente es el secretario de Energía, y al licenciado César Camacho Solís, que es el presidente del CENER-BRIP. Esto pues para la finalidad de que nos vengan a decir su punto de vista acerca del tema de la geopolítica y el petróleo. Posteriormente, de dos y cuarto a tres cuarenta y cinco, tendremos una mesa especial que lleva como tema a las izquierdas y los movimientos sociales ante la reforma energética. Aquí nos van a estar acompañando Jesús Ramírez como representante del movimiento de la generación nacional, un representante de la proclama y trabajadores de premios. Posteriormente, a las cuatro, de cuatro a seis cuarenta y cinco, tendremos la mesa titulada, el general Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera, en donde invitamos a Pedro Salmerón y a Rafael Barras y a Tizón, y también hicimos una invitación a Enrique Cárdenas y a él para ayudar también para que nos den su versión de la historia. Y de seis a siete cuarenta y cinco, tendremos ya un debate más amplio sobre las propuestas de reforma energética. Para este debate, nos invitamos a los coordinadores de las bancadas de todos los partidos, del PRI, del PAN, del PRD, del PT y del Partido Verde. Y también, digamos que aceptó muy informal la invitación, es el senador Manuel Barber, el coordinador parlamentario del PT, y pues realmente fue el único que nos han confirmado hasta el momento. Sin embargo, pues, Pedro Marquín Cotwell ha estado diciendo, y también César Camacho Solís, que ellos están abiertos a debate sobre la reforma energética y queremos que realmente nos demuestren que están abiertos a ese debate, esa confrontación de ideas, que si realmente esa reforma energética es tan buena, como dicen, tan benéfica, pues tenga la calidad moral de poder decirnos de frente en qué consiste. A las ocho horas nos va a dar la clausura de este evento. En cada una de las mesas, pues, vamos a tener especialistas en el tema, académicos y también la participación de estudiantes universitarios. Nos parece fundamental que, como estudiantes, podamos ejercer nuestro derecho a una opinión, inclusive nuestro derecho a hacer propuestas, preguntas, cuestionamientos, simplemente para enriquecer este debate. Bueno, entonces, damos paso a la primera mesa y le voy a ceder la palabra al compañero Julio Garán, estudiante de Derecho. Buen día. De nuevo le doy la bienvenida a todos ustedes y le agradezco a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que nos prestara estas instalaciones. Como estudiante de Derecho, la Universidad Autónoma Metropolitana me parece que es muy importante este tipo de foros y debates, ya que muchas veces la ley no se cuestiona, no se cuestiona la finalidad de esta, no es hasta que entra en vigor en su primer acto de aplicación cuando se empieza a debatir, a posicionar, sentimos las repercusiones directas e indirectas. Por eso es importante saber el contexto jurídico y entenderlo para saber de qué lado está la razón. De todo y sobre todo, debe llegar a la razón. Y sin más, les presento al doctor Jaime Cárdenas, que nos acompaña en esta mesa, y les comento que es investigador del Instituto de Investigaciones Júdricas de la UNAM y dentro de tantas obras que tiene, una muy buena que se llama En Defensa del Petróleo, publicada en 2009. Sin más, le doy la palabra al doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Tengo un gusto estar en esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo quiero agradecer a las autoridades de la Universidad, al director, al doctor Enrique Duce, desde luego a Ernesto Arechica, que aquí nos acompaña como encargado de la Secretaría General de esta Universidad, a las redes universitarias, que son un grupo de jóvenes que ya los hemos visto participar en la inauguración de esta mesa, que conforman los integrantes de distintas universidades, principalmente de la Ciudad de México, aunque no exclusivamente, y que están interesados en debatir en torno a las reformas estructurales que el gobierno federal y algunos partidos políticos desean impulsar para, supuestamente, transformar la realidad de México. Entonces, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo quiero referirme, soy un abogado, quiero referirme sobre todo al marco constitucional y a las implicaciones que tendría esta reforma constitucional de ser aprobada. Que no adelanto la conclusión, pero ustedes, en adivino de mi intervención, pues irán observando las consecuencias, principalmente jurídicas. Hay dos, lo digo, políticas económicas y o políticas sociales que pueden tener esta reforma, pero yo me voy a referir sobre todo a las consecuencias de carácter jurídico en caso de que esta reforma sea aprobada. Déjenme primero comenzar señalando, pues, qué es lo que pretende el gobierno federal, el Ejecutivo federal y el PAN modificar. Ahora, pretendemos modificar dos artículos de la Constitución, el párrafo sexto del artículo 27 constitucional y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución. Estos dos preceptos constitucionales, pues, son preceptos que tienen orígenes históricos, históricos jurídicos muy antiguos en el derecho mexicano. Por ejemplo, el principio de que las riquezas de la nación, de las riquezas del subsuelo, son de la nación, es un principio que data del descubrimiento de América. Es un principio jurídico que fue, pues, establecido primero en las pulas alejandrinas del Papa Alejandro VI y en los tratados de Tordesillas de finales del siglo XV entre Portugal y España. En esos acuerdos del siglo XV se estableció que la propiedad del subsuelo, las riquezas del subsuelo que en aquella época se conocían, que eran sobre todo los minerales y el agua, no eran propiedad del que tenía, la propiedad de la superficie del terreno, sino que esas riquezas del subsuelo eran propiedad de la corona española o potuesa, dependiendo a quién le hubiesen correspondido con los territorios. Este principio estuvo en vigor en nuestro país durante toda la colonia española, cuando el único logró su independencia y se firmaron los tratados de Córdoba entre el último virrey de la nueva España, el virrey de Monocú, el matrimonio de Monocú y Agustín de Iquiviria. En esos tratados se estableció que la riqueza del subsuelo, que había sido anteriormente durante la colonia propiedad de la corona española, de los marques españoles, pasaba a ser propiedad de la nación. Este principio se mantuvo durante el siglo XIX, hasta que llegamos al reyón de la dictadura de Profilio Díaz, y el compadre de Profilio Díaz, Manuel Rosales, en una ley minera del Código Minero de 1884, modifica este principio histórico para señalar que el dueño de la superficie podía también ser el dueño del subsuelo, de las riquezas del subsuelo. Esto con el claro propósito que existió durante el Corriado, de beneficiar a las grandes empresas mineras y después petroleras, para que se acoderaran totalmente de las riquezas del subsuelo. Cuando se aprobó la constitución de Querétaro, en 1917, el principio de la colonia, el principio del descubrimiento de la ley, de que las riquezas del subsuelo, que no son propiedades que obtienen la superficie, se estableció. Distintos constituyentes del ala radical de los que elaboraron la constitución en 1917, como Francisco J. Bújica, insistieron de manera muy especial que debían atenerse el principio que había existido históricamente en nuestro país, para que las riquezas del subsuelo pudiesen ser propiedad de la nación. Y así se estableció en la constitución de 1917 de Querétaro, en el párrafo cuarto. Este principio fue el motivo de muchas controversias, de tipo jurídico, de tipo diplomático, de tipo militar, porque en las grandes empresas petroleras que ya estaban establecidas en nuestro país, no debemos olvidar que México se transforma o se convierte en una potencia petrolera en los primeros años de la década de 1920. Las compañías petroleras no querían que el párrafo cuarto del artículo 27 de la constitución se desaplicara retroactivamente, porque si se aplicaba relativamente el párrafo cuarto del artículo 27 de la constitución, las riquezas del subsuelo, pues eran propiedad de la nación y no eran propiedad de las compañías petroleras. En estos años hubo presiones en políticas, repito, militares, diplomáticas y jurídicas. Hubo sentencias de la Suprema Corte, donde la Suprema Corte mexicana, como acostumbra en muchas ocasiones, pues no estuvo a la altura de las circunstancias y a veces determinaba la Suprema Corte que el párrafo cuarto del artículo 27 de la constitución no podía ser de aplicación retroactiva. Ese era una de las razones que favorecían los intereses de las empresas petroleras. Hubo, como saben ustedes, pues golpes de Estado, tal cual fue la decena trágica. Claro, cuando se decidió la decena trágica, uno se aprobaba en el párrafo cuarto del artículo 27 de la constitución, pero, como se sabe, como lo han dicho historiadores tales como Lorenzo Meyer, pues la causa de la decena trágica de la caída y la muerte de Francisco I. Madero y Pino Suárez tuvo que ver con el expuesto del timbre al barril del petróleo. Bueno, el gobierno de Madero estableció tres estados de impuesto del timbre sobre cada barril del petróleo. Y posteriormente, otros presidentes, como Venustiano Naranza, que quisieron regular el párrafo cuarto del artículo 27 para limitar la volvacidad de las compañías petroleras, pues fueron víctimas de la influencia política, económica, militar de las compañías petroleras. Se dice que también la industria notaria, Taranza, pierde la vida por haberse enfrentado a las compañías petroleras transnacionales, americanas e inglesas. El siguiente presidente, que fue Álvaro Obregón, pues fue un presidente al que se le condicionaba, el gobierno de los Estados Unidos le condicionaba su reconocimiento como presidente de México a que aceptara algunas cláusulas totalmente inconvenientes, le pedían a las empresas petroleras del gobierno de los Estados Unidos que modificara el artículo 27 de la Constitución o que al menos no se aplicara relativamente el artículo 27 de la Constitución en perjuicio de las empresas petroleras de los Estados Unidos. Álvaro Obregón aceptó estos requerimientos, estas condiciones de las empresas petroleras de las empresas petroleras del gobierno de los Estados Unidos y como todos los exploradores de México lo saben, muchos mexicanos, firmó los acuerdos de Ducaren en 1923 para aceptar que no se aplicara relativamente el artículo 27 de la Constitución. Este tema continuó en la presidencia de Calles. Calles escribió una ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo que favorecía enormemente los intereses de las empresas petroleras y aunque favorecían estos intereses, las empresas petroleras mantuvieron siempre la pretensión de tener el control absoluto de las riquezas del subsuelo en contra de los establecidos del artículo 27. La historia, ustedes la conocen, concluye en esta etapa con la expropiación y la nacionalización del petróleo de 1938 donde las empresas petroleras norteamericanas e inglesas son expulsadas de nuestro país. El Estado expropia esta riqueza, expropia las propias compañías petroleras norteamericanas e inglesas y el general Cárdenas presenta una iniciativa de reforma a la Constitución que se aprueba en 1940, casi al final de su mandato para establecer que la regulación del petróleo se haría en los términos que estableciera la ley. Y al mismo tiempo se aprueba una ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo que sustituye a la ley reglamentaria de Plutarco que había expedido el gobierno de Plutarco Elias Cárdenas. En esa ley reglamentaria que es aquí donde manipula el gobierno mexicano, el gobierno de México se señala que podría haber contratos y hasta concesiones pero siempre y cuando participaran empresarios mexicanos. El artículo 9 de la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo de 1940 que promulga y manda a publicar las arrocargas es tajante en cuanto a la prohibición de que los extranjeros pudiesen participar en la industria petrolerica. Solamente lo podrían hacer nacionales, personas físicas mexicanas o personas morales es decir, sociedades mercantiles que tuviesen acciones dominativas. Estaba prohibido que las sociedades mercantiles que participaran en la industria del petróleo tuviesen acciones al portador precisamente para evitar que a través de un superfugio legal participaran extranjeros en las compañías o las sociedades mercantiles que auxiliaran a Atenes en la explotación del petróleo. Muchos historiadores se han preguntado por ejemplo, Lorenzo Meyer o Narciso Mazón o Silbataya se han preguntado por qué el general Cárdenas permitió la inversión privada nacional de mexicanos ¿Por qué la prohibió? Pemex fue juzgado el 7 de junio de 1938 unos días, pero unos meses o semanas después de la expropiación petrolerica los técnicos, los ingenieros, extranjeros, se habían ido de nuestro país y únicamente quedaron los obreros que extraían el crudo y participaban en el resto de la cadena de la industria petrolerica entonces era una industria insidiente que requería el apoyo de los hombres de empresa mexicanos nacionales para ser desarrollado y por ese motivo se permitió la participación de empresarios nacionales en esta insidiente industria petrolero la historia se multiplicó radicalmente en la presidencia de Ávila Camacho porque Ávila Camacho promovió la modificación de la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo para permitir contratos no solamente con mexicanos sino también con extranjeros y aquí es cuando viene un aleván que tendrá su culminación en el periodo gubernamental del presidente Miguel Hernán Valdés que permitió los contratos riesgo son unos contratos que permitían o que establecían cuando se firmaba que el Estado mexicano, el ex, tenía que pagar al participante, al inversionista extranjero el costo, la totalidad del costo de la extracción del crudo más una utilidad sobre el crudo extranjero es decir, muy semejante a los contratos de utilidad combatida claro, puede haber diferencias técnicas pero semejantes en su sentido, en su espíritu a los contratos riesgo que se permitieron en las presidencias de Miguel Hernán y de Manuel Ávila Camacho México decidió en 1960 prohibir estos contratos riesgo y el presidente López Mateos envía una iniciativa de la reforma constitucional para establecer en el párrafo sexto de la constitución lo que hoy dice la constitución que están prohibidas las concesiones y los contratos las concesiones son una prohibición del general Cárdenas y los contratos son una prohibición del periodo de López Mateos para que ni empresarios nacionales ni empresarios extranjeros participen en la extracción y en la exploración del crudo de nuestro país México tuvo por este motivo conflictos jurídicos muy interesantes que se concluyen hasta 1970 cuando nuestro país paga indemnizaciones a las empresas petroleras que tuvieron estos contratos riesgo es decir, históricamente México ha pagado una doble indemnización se pagó la indemnización por la expropiación petrolera en los años 40 que fue un pago millonario y muy ágil que está contabilizado fue un pago de estas indemnizaciones a las empresas petroleras que fueron expropiadas en el 38 y después volvimos a pagar en los años 60 hasta 1970 las indemnizaciones por haber cancelado mediante la reforma constitucional de 1960 los llamados contrato riesgo esta historia debe ser recordada México ya acabó a estas empresas que se fueron de nuestro país y que son las empresas que ahora quieren regresar la ESO, la Chevron, la Shell, la British Petroleum son las mismas empresas que fueron expulsadas por el general Cárdenas en 1938 y ahora quieren regresar nuevamente para tener una intervención que ya les pagó el gobierno mexicano en esas indemnizaciones de los años 40 que ya fueron pagadas en los años 60 cuando se prohibieron los contratos riesgos el gobierno mexicano o el pueblo mexicano ha pagado dos veces indemnizaciones a las compañías extranjeras petroleras que explotaban el mundo de nuestro país y ahora otra vez cortan la puerta para regresar entonces la propuesta de Peña Nieto pues propone contratos en el párrafo sexto para modificar el párrafo sexto que había sido aprobado al artículo 27 en 1960 pero también propone esta reforma de Peña Nieto la modificación del párrafo 4 del artículo 28 de la Constitución esta modificación es muy importante porque nuestra Constitución establece formalmente tres modelos económicos el modelo que se llama de área estratégica en donde existe exclusividad del Estado en la explotación de los recursos por ejemplo el petróleo, el gas, la hidroquímica básica y la electricidad forman parte de las áreas estratégicas en donde la explotación solamente corresponde al Estado a través de sus organismos es decir PEMEX y la CFE la Comisión Federal de Electricidad otro modelo económico establece el párrafo 4 de la Constitución del artículo 28 es el de las áreas prioritarias en donde el Estado tiene la vectoría económica tiene prevalencia pero pueden intervenir particulares y también puede intervenir el sector social por ejemplo el área de las telecomunicaciones ha sido vamos a ver qué ocurre ya no va a ser así con esta posibilidad que tienen los inversionistas extranjeros de participar hasta el 100% en el área de telecomunicaciones pero había sido el área de telecomunicaciones parte de las áreas prioritarias donde el Estado tiene prevalencia es decir, tiene mano sobre la empresa privada y sobre el sector social y finalmente tanto el artículo 28 como el artículo 5 de la Constitución establecen pues el modelo de economía del mercado donde ocurren los particulares entonces a partir de estos tres modelos económicos que prevé la Constitución es clarísimo que por razones estratégicas para fortalecer la soberanía nacional para que el petróleo, el gas, la electricidad, la energía química sean los motores del desarrollo nacional de la industrialización del país los motores de la economía de México sean considerados áreas estratégicas de la economía nacional exclusivas en su explotación del sector público por parte del Estado mexicano a través de sus organismos pues esto es lo que proponen bonificar Peña y el PAN que el petróleo, la hidroquímica, el gas y la electricidad ya no sean áreas estratégicas ellos dicen que pasarían a ser áreas prioritarios para que el Estado tenga supuestamente la rectoría económica pero vamos a ver ahora lo que voy a decir en parte final de la intervención en las consecuencias de esta reforma que en realidad Pérez pues va a ser un competidor más junto a las empresas petroleras extranjeras y eléctricas la CPE van a estar en plan de igualdad y en realidad en lugar de tratarse de un modelo de área juridaria Pérez y la CPE van a estar en condiciones de igualdad con las empresas extranjeras y será realmente o permanecerá un modelo de economía de mercado déjenme hablar de tres o cuatro consecuencias jurídicas de esta reforma en caso de ser aprobada esperemos no ser aprobada primera consecuencia o una reflexión constitucional son de los temas que nos gustan los abogados discutir pero bueno yo sé que muchos de ustedes son estudiantes de ciencias sociales hay pocos abogados una de las reflexiones jurídicas que nos podemos hacer es si este tipo de reformas puede hacerse mediante el procedimiento de reforma constitucional y en esto existe un debate en México desde el siglo XIX y existe no solamente en México este debate se va también en lo que llamamos los juristas el derecho comparado es decir en otros países porque la pregunta que yo les podría hacer a ustedes de sentido común es si mediante una reforma a la constitución por ejemplo se podrían derogar los derechos humanos que la constitución prevé es posible que una reforma constitucional derogara los derechos humanos es posible que una reforma constitucional modificara el principio del artículo 40 de la carta banca que establece que México es una república para transformarse en una monarquía es posible que mediante una reforma a la constitución se derogara el artículo 39 para que la soberanía no resida esencial y originalmente en el pueblo de México sino en alguna oligarquía es posible este tipo de reformas sobre esto la teoría jurídica nacional la doctrina se divide hay juristas que opinan que si es posible con una reforma constitucional utilizando un procedimiento que está en el artículo 135 en la constitución modificar toda la constitución y vulnerar todas estas partes decir que ya no hay derechos humanos o que México ya no será una república o que ya no va a ser un estado laico y va a ser una teocracia hay un E es el punto de vista pero hay otros que creemos y de esto desde el siglo XIX por ejemplo un jurista José María Velasco del siglo XIX y algunos juristas del siglo XX como Mario de la Cueva el propio Jorge Carnizo y otros juristas que sostuvieron en su momento que había partes de la constitución que no podían modificarse mediante una reforma a la constitución sino que necesitaban de un constituyente originario para ser transformadas no podían modificarse estas partes de la constitución porque se trataba de principios que la doctrina haya dado decisiones políticas fundamentales que también se llaman clausulas de tangibilidad o clausulas péteres es decir principios sustanciales fundamentales del Estado mexicano de la nación mexicana de la constitución que no pueden ser trascotados y menoscabados y limitados por una reforma a la constitución si en todo caso hay una reforma a la constitución en estos principios básicos del Estado por ejemplo la riqueza de su suelo debe ser para maximizar la soberanía de la nación para fortalecer al Estado mexicano para fortalecer la democracia pero nunca para limitarlo o reducirlo o menos caballos es una discusión a mi me parece jurídica muy importante otro tema también muy importante tiene que ver con el asunto del Tratado de Libre Comercio el Tratado México ha celebrado hasta el momento cerca de 18 tratados de Libre Comercio el más importante es el que tenemos con América del Norte con Estados Unidos y con Canadá en el Tratado de Libre Comercio se estipuló ustedes saben que entró en vigor el primero de enero de 1994 se estipuló que México en el capítulo 6 se reservaba el petróleo el gas la petroquímica y la electricidad pero también el Tratado de Libre Comercio en los capítulos 10 o 11 se estipuló que si algún Estado o algún país miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte liberalizaba es decir privatizaba algún área de la economía en que se hubiese reservado en ese momento ya no podría haber posibilidad de regresión es decir si México aprueba la reforma constitucional en el futuro que llegara un presidente progresista o nacionalista al país y que quisiera llevar marcha atrás a la reforma que se dice aprobada esperemos que no en el gobierno de Peña Nieto no podría hacerlo porque tendría que consultar al gobierno norteamericano y al gobierno de Canadá porque si desea hacerlo con propia voluntad del Estado mexicano y volver a la situación que tenemos ahora pues incluiríamos en una responsabilidad internacional en donde el Estado americano sería atredor a distintas responsabilidades internacionales incluyendo responsabilidades de carácter económico entonces aprobar esta reforma al artículo 27 y 28 implicará para el futuro de nuestro país que no puede haber regresión en la reforma si el gobierno norteamericano y el gobierno de Canadá no autorizan esa regresión en el procedimiento de reforma esta es una consecuencia que a mí me parece muy importante otra consecuencia que es muy conocida es la del aumento de los impuestos ustedes saben que los contratos de utilidad compartida o las concesiones que propone el PAC implicará pues que esa renta petrolera que es la utilidad en términos sencillos la utilidad que recibe la Nación Mexicana aquí hay un Estado que implica una resta entre lo que cuesta un barril de petróleo en el mercado internacional más de 100 dólares y lo que cuesta su extracción alrededor de 10 dólares es decir 90 dólares haciendo esa resta forman parte de la renta petrolera esa renta petrolera era casi toda hoy en día 70 dólares de los 90 el PENIS los taga en impuestos en contribuciones se llaman derechos paga casi 70 dólares por barril de petróleo de contribuciones de derechos a la Secretaría de Hacienda PENIS es el principal contribuyente de México paga en impuestos cada año alrededor de un millón de pesos es lo que paga PENIS en contribuciones en derechos es el principal contribuyente de nuestro país no hay que ser un científico o un experto para saber si se permiten los contratos de utilidad compartida o si se permiten las concesiones que propone el PAN pues esa utilidad de 90 dólares va a tener que ser compartida con las empresas petroleras y también con las empresas eléctricas en materia de electricidad y esto significa que en lugar de ganar los 90 dólares si compartimos la utilidad con las empresas petroleras transnacionales pues nos quedarán 45 dólares si vamos a la mitad esto lo dijo Luis Vidal Aray de los medios de comunicación que la idea es que se compartiera la mitad del 50% de la utilidad por la venta del petróleo es decir habría un foquete fiscal si compartimos la mitad de la utilidad que puede ser mejor porque la reforma constitucional no indica cuál es el porcentaje esto ya lo veremos en las líneas secundarias pues eso significa que va a haber un foquete fiscal de cerca de medio millón de pesos la pregunta es y de dónde la Secretaría de Hacienda o el Fisco Mexicano va a obtener ese millón de pesos que ya no va a ingresar por concepto de contribuciones de PEMI pues eso significa que tendrán que aumentar los impuestos y lo lógico es que aumenten impuestos como el IVA posiblemente de medicinas y alimentos o que el IVA se incremente de manera generalizada del 16 al 17 al 18 o al 19 por ciento o que haya aumento de impuestos en otro tipo de categorías por ejemplo de impuestos de la venta u otro tipo de impuestos donde de alguna manera se debe cubrir ese boquete o ese rollo fiscal esta es otra de las consecuencias jurídicas de esta reforma otra consecuencia jurídica voy a señalar dos o tres más no quiero cansarlos tiene que ver por ejemplo con los derechos fundamentales los derechos humanos de los pueblos indígenas México ha celebrado tratados como el convenio 169 de la OIT este es un tratado que está en vigor en nuestro país que fue ratificado por el Senado de la República el convenio 169 de la OIT indica que cuando el Estado o particulares nacionales o extranjeros explotan recursos naturales en territorios de las comunidades indígenas deben primero cumplir con lo que se llama el derecho de consulta es decir deben preguntarle a la comunidad al pueblo originario si está de acuerdo con esa explotación que se propone realizar ya sea el Estado ya sea un empresario nacional o extranjero la historia reciente de México en materia por ejemplo de minería es atroz es muy grave las empresas mineras que hoy explotan estos recursos empresas mineras las mexicanas en la mitad nacional o empresas mineras extranjeras sobre todo de capital canadiense no han respetado el derecho de consulta y las concesiones que otorgan el gobierno mexicano y la Secretaría de Economía en materia de minería se permiten las concesiones y puede haber inversión hasta el 100% en materia de concesiones mineras pues no se respeta el derecho de consulta existe en México en este momento una multitud de conflictos sociales en casi todos los estados de la república porque no han sido respetados los derechos de consulta de los pueblos originarios imagínense cuando lleguen las grandes empresas petroleras del mundo las empresas petroleras del mundo no son como las empresas mineras son empresas petroleras muy poderosas que tienen detrás de sí el respaldo de la banca internacional son empresas que son capaces de derrocar gobiernos son grandes capitales mundiales que seguramente como ocurre con las empresas mineras no van a respetar el derecho de consulta de los pueblos originarios y por supuesto van a violentar el convenio 169 de la OIT otra cuestión muy grave de la élite económica mexicana no ha percibido del todo es que la élite mexicana los grandes empresarios de este país van a ser sustituidos por una élite transnacional hoy en día nos quejamos de los poderes fácticos nacionales nos quejamos de Televisa de Televisión Azteca de Telmex de otros empresarios mineros en fin que son poderes fácticos que controlan dominan limitan al poder formal de nuestro país cuando lleguen las empresas petroleras eléctricas transnacionales serán poderes fácticos que vendrán a la élite económica y mediática de México hasta un lado yo tengo el control yo tengo el dominio es decir lucharemos ahora no con Televisa y contra Televisa Televisión Azteca o contra los intereses de ESLIN nos enfrentaremos a una élite a unos poderes fácticos transnacionales que tendrán que tendrán tener el control político económico y social de nuestro país serán los poderes fácticos que desearán tener de su lado pues a legisladores a gobernadores alcalde y hasta al presidente de la república para que defiende defienda y garantice sus derechos o sus intereses económicos aquí se dijo cuando los compañeros inauguraron el evento que estos actos constituyen traición a la patria quiero decirles que su expresión y con esto voy a terminar no fue retórica evidentemente se trata de una traición a la patria la traición a la patria es un delito que está significado en el código penal federal en el artículo 123 del código penal federal ese delito de deficiar la patria consiste eso consiste que mexicanos pueden ser ciudadanos pero sobre todo gobernantes que actúan o responden más que al interés nacional responden y actúan en beneficio del interés exterior del interés transnacional la iniciativa de Peña Nieto como la iniciativa del PAN son iniciativas que están promoviendo el interés extranjero los grandes intereses de las empresas eléctricas y petroleras en detrimento de la soberanía de nuestro país en detrimento de la seguridad nacional de nuestro país el tema por ejemplo de los hidrocarburos y las riquezas naturales es un tema también jurídico de soberanía nacional hay una ley que se publicó que fue en vigor durante el gobierno de Vicente Fox que es la ley de seguridad nacional esa ley en su artículo tercero enlumera cuáles son los elementos que integran la seguridad nacional y uno de los elementos que integra la seguridad nacional es el respeto a las riquezas naturales de nuestro país y al territorio entonces al vulnerar las riquezas naturales porque compartiremos los beneficios de la riqueza del subsueldo con las empresas petroleras internacionales pues estamos vulnerando el artículo tercero de la ley de seguridad nacional las implicaciones políticas o políticas económicas de esta reforma si es aprobada serán útiles yo simplemente quiero decirles que si esta reforma se arruina México será un país cada vez menos independiente menos soberano seremos una colonia de intereses extranjeros una colonia de los Estados Unidos y perderemos la poca soberanía que hoy tenemos y esto no se va a quedar únicamente en el ámbito del petróleo o de la electricidad estos grandes intereses transnacionales mediante las reformas estructurales pues van a avanzar no solamente respecto a la educación primaria secundaria o normal tratarán de avanzar en materia de educación universitaria para privatizarla para eliminar cualquier contenido social y crítico en las universidades públicas de nuestro país habrá afectación a los derechos laborales de los trabajadores de la educación superior de las universidades de este país y la investigación y la ciencia y la tecnología que se desarrolla en nuestro país no será para el beneficio de México sino será para el beneficio de estos grandes intereses económicos entonces es un asunto fundamental es un asunto crucial luchar por la defensa de nuestros recursos naturales frente a estos intereses económicos políticos o políticos que quieren tomar parte de las riquezas de nuestro país y hacernos cada vez más dependientes por eso de ellos por eso es importante la lucha que tenemos que dar muchas gracias por su asistencia muchas gracias doctor si le hacemos una ronda de preguntas buenas tardes buenos días también gracias 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 Gracias. 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 Casi todos los ingresos los utilizan en la compra de alimentos, un porcentaje muy alto. Si la clase media o la clase alta emplea un porcentaje de 5 o 10% del salario en la compra de alimentos, en las familias de las clases populares, el empleo del ingreso para comprar alimentos representa, pues, en ocasiones más del 50% del ingreso. Pues, imagínense ustedes cómo se incrementarán las condiciones, agravarán, incrementándose para agravarse las condiciones de vida de los mexicanos. Quiere decir que el simple incremento de impuestos, por ejemplo, IVA en las medicinas y alimentos significará el aumento de la pobreza en nuestro país. Significará también, pues, el ahondamiento de la recesión económica de México. Y, además, hay esta reflexión que nos hace a nuestro compañero. Esto tiene un impacto en la noción de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y de la propia dignidad. La gente va a pagar, va a pagar por sus alimentos, va a pagar por sus medicinas. En un país con tantas desigualdades económicas, y repitiendo este dato que les he dado de cómo las familias de escasos recursos pobres pagan casi todo su ingreso en alimentos y medicinas, imagínense las consecuencias sociales de todo esto. Y, además, y con esto termino, hay que decirlo, pues, son impuestos que nos pagan los pobres para beneficiar a los niños. Porque el obvio fiscal que se va a crear, porque ya el Pemex no va a pagar las contribuciones que hoy pagan, y se van a repartir las comunidades con las empresas petroleras del mundo, ellos se van a llevar los beneficios, las comunidades, y quien va a pagar esas comunidades de las grandes empresas los van a ser los constituyentes mexicanos, es decir, el pueblo de México. Es vulgaria en términos de principios como el de justicia social, en términos de principios como la igualdad, que es un principio no solamente político o filosófico, sino son principios constitucionales, y en términos también de principios como la democracia, que también es un principio jurídico, entre otras cosas, contemplado en el artículo 40 y 41 de la Constitución. Tenemos una pregunta. Esa pregunta que hace la compañera es muy relevante. Cuando en 1960 se hace la reforma, se aprueba la reforma al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución para abrir los contratos, lo que se permitió en Pemex durante muchos años era lo que se llamaba contratos de servicios. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de servicios y un contrato como el que propone el gobierno federal, o los que se han dado en Chicontepec de manera inconstitucional? El contrato de servicio es, por ejemplo, el que surte del papel de IA a Pemex, o que surte de alguna máquina, pues se le paga por el servicio. Es obvio que cualquier persona, un organismo como Pemex, pues tiene que servir, tener contratos, pues con proveedores, para que los juntan de maquinaria, o para que los juntan de papel o de computadoras. Cuando tiene contratos la Universidad Autónoma de la Ciudad de IA, como cualquier persona, hay necesidad de hacer contratos de servicio. Pero bueno, en los contratos de servicio únicamente se paga el bien o el servicio objeto del contrato, y ya. En los contratos que se dan, por ejemplo, de manera inconstitucional, como que hoy en día existen en Chicontepec, y en otras áreas, en banderas de nuestro país, que son contratos que ahora quieren profundizar en esta inconstitucionalidad del gobierno de Peña Nieto, el pago por el bien o servicio no se hace en función del precio establecido, sino que el pago por el bien o servicio se hace en función de la riqueza del pozo del yacimiento extraño. Por ejemplo, le dicen a Hollywood, a cualquier otra empresa, te vamos a pagar por tal servicio que nos vas a prestar, por ejemplo, que te vas a proveer de una máquina perforadora en el día siguiente. Pero en lugar de pagar el precio, independientemente de si se extrae lo nuevo petróleo, los contratos, los contratos de riesgo, los contratos que se llaman incentivados, ahora, antes se llevaban contratos de servicios múltiples, y los que proponen Peña se van a llevar contratos de riesgo compartido, ahí se compromete el pago a el éxito, a lo que se obtenga en el yacimiento. Es decir, te voy a pagar con el 50% del yacimiento, o te voy a pagar con el 70% del yacimiento. Esto es anticonstitucional porque ya dijimos que las riquezas del subsuelo son de la nación. Entonces, el Estado mexicano, Pérez, no puede pagar con petróleo, o con un equivalente al petróleo en especie, un equivalente monetario. Si no, tiene que pagar independientemente de si haya o no, si celebra un contrato de este tipo. Entonces, son anticonstitucionales los contratos por ese motivo, porque se paga con la riqueza de la nación, con la riqueza de su suelo. Se le paga un porcentaje. Si tienes éxito en me extraer petróleo, pues me das la mitad del petróleo. Ya sea que me lo ves en crudo, o que me pagues el equivalente en el equipo de esa mitad del petróleo, o me pagas el 70%, eso es lo que está prohibido constitucionalmente. La reforma petroleral de la de 2008, permitió los contratos que dije y se llaman Incentivados, que están previstos en el artículo 60 y 61 de la actual Ley de Petróleos Mexicanos. Esos artículos 60 y 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos son anticonstitucionales, aunque no lo haya declarado la Suprema Corte. Entonces, lo que tienen ahora los inversionistas extranjeros es que no haya alguien como yo, o como tú, o cualquiera de los que está aquí, o algún abogado o alguna autoridad, que les diga esos contratos son inconstitucionales. Eso lo podría decir la Suprema Corte en el futuro. Aunque el inversionista diga, ah, pero están en la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 60 y 61. Sí, pero la Ley no puede contradecir la Constitución. No se puede comprometer la riqueza de su suelo. La Constitución es superior a la Ley. Entonces, ellos le han pedido a Peña en las reuniones del G8, en Londres, le pidieron a Peña, no, queremos plena seguridad. No queremos una reforma petrolera o energética a nivel de ley secundaria. Queremos que la reforma se vea a nivel de la Constitución. ¿Para qué? Para que no exista nadie, ninguna autoridad, un tribunal, una Suprema Corte o algún jurista que diga, esa ley es anticonstitucional, ¿no? Para eso quieren tener plena seguridad, ellos llaman seguridad política, certeza política. Que nadie les vaya a echar abajo una inversión milionaria. Por eso están pidiendo la reforma a la Constitución. En caso de que se aprobara la reforma, habría una sobreoferta a la producción de petróleo. Esa sobreoferta, ¿en qué condiciones se podrá realizar? ¿Es el Estado quien es responsable de la venta o las empresas privadas que serían responsables de la venta? La pregunta del compañero es muy importante. Se llama técnicamente plataforma de producción y exportación. Actualmente México extrae, extraemos de su suelo, aproximadamente 2.5 millones de barriles diarios, o sea, 2 millones y medio de barriles al día. Tanto la iniciativa del PRI como la del PAN, la de Peña y la del PAN, proponen que la producción aumente en los próximos años hasta 3 millones y medio de barriles. Entonces, dice el compañero, va a haber una sobreoferta. Y esa plataforma de producción, o sea, esa producción, ¿quién la determina? ¿El gobierno mexicano o la van a determinar las empresas cotoneras extranjeras? Formalmente hoy en día, formalmente, voy a decir la verdad que ustedes la saben, la determina la Cámara de Diputados cada año, cuando se aprueba el presupuesto y la ley de ingresos. Ahí se establece, se calcula anualmente en el presupuesto y en la ley de ingresos, cuál será la producción anual de petróleo, porque eso se debe calcular para tomarlo en cuenta en el presupuesto federal. Entonces, formalmente son las autoridades mexicanas, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda, las que determinan esa plataforma de producción. Pero la verdad, y voy a decir que también se llama exportación, una parte de lo que se produce se exporta. Ustedes saben que de los 2.5 millones de barriles que se extraen a día a día en nuestro país, más de un millón de barriles se venden al extranjero, principalmente a los Estados Unidos. Esto es internacional. Muchos ingenieros, muchos expertos desde hace años han mostrado que esto es un absurdo, porque si un valet de petróleo vale 100 dólares de crudo, si fuera refinado, si fuera gasolina, si estuviese con refinerías, pues se podría vendernos 600 dólares como gasolina. Y si lo vendemos como petroquímica, plásticos, productos petroquímicos, pues estaríamos hablando de 5 mil, 6 mil dólares por 2 mil de petróleo. La pregunta es, ¿por qué utilizamos el crudo para refinarlo, para desarrollar productos petroquímicos? Porque tenemos una presión muy grande de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han obligado al gobierno mexicano desde hace muchos años, desde antes de gobernar el banco, desde las etapas finales del turismo anterior a los gobiernos, presionaron al gobierno mexicano para que cada año o cada día soltamos más de un millón de barriles diarios. ¿Por qué? Estados Unidos necesita para mantener el desarrollo de su economía cerca de 20 millones de barriles al día? Y nada más producen 10 barriles, 10 millones de barriles diarios. Entonces, necesita los otros 10 millones caerlos de otra parte. Los principales proveedores de petróleo diario a Estados Unidos son Arabia Saudita, Canadá y México, después del suelo. Entonces, si el millón de barriles diario a Estados Unidos no llegan, pues la economía norteamericana, ¿dónde está el riesgo? Entonces, la pregunta tuya, para concluir, ¿quién va a determinar esa plataforma de producción? ¿Quién va a determinar, en el fondo, si se produce 2 millones y medio o 3 o 3.5 millones por las empresas petroleras transnacionales? Y van a jugar con eso. Si quieren, por ejemplo, bajar el precio internacional del petróleo, van a utilizar el petróleo de México para que no haya, o para que haya mucha corrupción, para que haya sobreferta y baja el precio. Y si quieren aumentarlo, si no les comeca, pues van a reducir la producción. Entonces, dependiendo de sus intereses económicos internacionales, van a jugar con el petróleo de México como un mecanismo para fijar el precio internacional del petróleo. ¿Alguien más se quiere preguntar? Bueno, con esto creo que vamos a concluir esta primera mesa. Les agradecemos por habernos acompañado y agradecemos al Dr. Cárdenas por su intervención, el maestro Ernesto, lector de la UAC. Gracias.